Estamos para Cerca del Ringo, Nicolás Pastras, una gran victoria por nocao en el segundo asalto. Bueno, Nico, volviste a la senda del triunfo. Y volvimos a la senda del triunfo y por nocao, como más me gusta. Bueno, buenas noches y bueno, gracias por la nota y bueno, contento por el triunfo de esta noche. Contanos, ¿cómo lo viviste este triunfo? Fuiste muy claro, muy superior, conectaste muy bien las manos, trabajaste bien al cuerpo de tu rival. ¿Fue un poco lo que habían trabajado en la previa a esta pelea? Sí, sí habíamos laburado combinarlo abajo, después terminarlo arriba. Igualmente salía a obedecer las indicaciones del rincón, que era salir a disfrutar la pelea y bueno, el nocao iba a llegar solo y así se dio. Es importante, ¿no? Volver otra vez a esta senda de los nocao, más sabiendo de que tenés una de tus virtudes en la pegada, justamente. Sí, sí, es lindo, es lindo, pero eso también, como recién hablaba acá con Quique, eso es producto del trabajo en el gimnasio, el sacrificio de la rutina, ¿no? Así que hay que seguir haciendo las cosas bien, que estamos para cosas grandes. Venías de una senda de los triunfos, te tocó empatar con el rival el último que tuviste, ¿cuánto sirvió ese empate también para acomodar un poco las ideas en la cabeza? Sí, sirvió mucho, sirvió mucho. Después de esa pelea hicimos un cambio técnico, cambiamos de equipo. Hoy por hoy estoy trabajando con Juan Ledesma, que paso a agradecerle a él, a paso a agradecerle a Juan, a Richard, a toda la gente del CEDEM que me están dando una mano. Y bueno, ahora estoy con un nuevo equipo, ya con nuevas ideas y nuevos ideales para el futuro, ¿no? ¿Cómo llegó esa propuesta para poder trabajar con el equipo de Juan Ledesma allí y entrenar en el CEDEM número 2 de Caseros? Sí, con Juan ya teníamos una relación, él me conocía del seleccionado cuando yo estuve en el seleccionado juvenil. Y bueno, se dio por cuestión de un mensaje y una charla, me aceptó y bueno, ahora ya estoy trabajando con él. ¿Sentías que era necesario para tu carrera dar un pasito más, hacer un cambio? Sí, 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 para mi carrera era fundamental un cambio, creo que es un ciclo que uno cumple, ya cumplí un ciclo con mi entrenador anterior, que también paso a agradecerle por su mano que me dio y bueno, hoy por hoy ya estamos para otras cosas. Bueno, te felicitamos por la victoria y éxitos para lo que viva en el futuro, Nico. Muchas gracias y mandarle un saludo a toda la gente del ring, bueno, gracias por la nota.